Música María ha escogido la mejor parte Esta afirmación del Señor Jesús en el Evangelio de este domingo nos hace reflexionar La escena del Evangelio de hoy en Betania presenta dos hermanas que representan dos maneras de recibir a Jesús Dice el Evangelio Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Se trata de la casa de una familia Eso quiere decir un encuentro personal del Señor con la familia Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra A María la contemplamos escuchando a Jesús María está ahí como discípula Esto rompe el esquema cultural y religioso de la época en que las mujeres no podían escuchar la enseñanza de un maestro Marta en cambio se multiplicaba para dar abasto en el servicio Marta está irritada, incómoda, molesta por el estilo de vida de María ¿Por qué? ¿Por qué ve a María como aquella que tenía que ayudarle? Marta sin darse cuenta se ha puesto en el centro de lo que hay que hacer y pierde de vista que lo más importante es la visita de Jesús a su casa y no el éxito de su comida Está tan segura de sí misma que se atreve a juzgar la conducta de su hermana Marta Marta encara a Jesús diciéndole Señor ¿No te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Jesús responde al engaño de Marta con una severa advertencia Marta, Marta Anda sin quieta y nerviosa con tantas cosas Solo una es necesaria Marta, Marta Repetir el nombre significa una muestra de afecto Además al llamarla por su nombre Jesús trata de introducirla en una relación personal con Él Para Jesús lo más importante es la relación personal ¿Qué es lo que no está funcionando con Marta? Jesús se lo dice en pocas palabras Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Andas inquieta Es decir Has perdido tu paz De algún modo se ha desconectado de lo más esencial No corremos tal vez nosotros también el riesgo de vivir así ¿Quién se toma el tiempo para escuchar al Señor como María? Es lo que hacemos en la celebración eucarística Queremos escuchar su palabra Marta está inquieta y nerviosa Marta quiere también recibir a Jesús en su casa Pero no puede a causa de su agitación y de su nerviosismo Jesús no censura la actividad de Marta sino su activismo y su ansiedad Tiene muchas cosas que le absorben La desborda La desborda La descentra Todos necesitamos momentos de paz De silencio De sosiego Para fijar nuestra mirada en Jesús Y a veces podemos estar como Marta Aturdidos por la actividad y por las prisas Nerviosos Agobiados Y nos desconectamos de lo esencial La actividad No nace de la fuente que es Dios María en cambio aparece sentada a los pies del Señor Escuchándolo directamente María es una mujer liberada Que tiene el privilegio de escuchar solo a Jesús Tiene la mirada puesta en Jesús Poner la mirada en Jesús nos permite No quedarnos prisioneros De nuestras propias heridas Y centrados en nosotros mismos Jesús resucitado aporta una liberación profunda A nuestra vida Solo una cosa es necesaria María ha escogido la mejor parte Escuchar Recibir Gozar de la novedad del mensaje que trae Jesús Es la mejor parte Ya lo decía el Señor en el Evangelio de San Lucas Dichosos los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Hoy necesitamos como María Tomar conciencia De que lo que nos salva es una relación personal con Jesús Que regenera nuestra vida Que nos aporta una fuerza sorprendente de compasión Ha escogido la mejor parte Y no se la quitarán Jesús ratifica la elección de María Prometiéndole que nada ni nadie le podrá arrebatar esa opción Tenemos Que descubrir que nuestra vida No se define por la cantidad de trabajo que llevemos a cabo Sino esa parte que nadie nos va a quitar Que es el amor de Jesús por nosotros La presencia de Dios La presencia de Dios en nuestras vidas Es la mejor parte Que tenemos que escoger El Señor es la fuente de nuestro compromiso con el prójimo Y de nuestro servicio a los demás Esta semana hemos visto con horror Ese crimen abominable Fruto de una planificación cuidadosa Que triste cuando el ser humano se deshumaniza Y piensa solamente en matar En destruir Lo cual es directamente contra el plan de Dios Dios quiere la vida No quiere la muerte Dios quiere el amor No quiere el odio Esto nos debe hacer reflexionar Queridas hermanas y hermanos Honduras no puede seguir así Polarizada Por intereses mezquinos Que van contra la voluntad de Dios Contra sus santos mandamientos Esas personas no son buenos hondureños Ni tampoco son buenos hijos de Dios Ya desde la primera página del Génesis Encontramos Que ante el crimen abominable De un hermano contra su propio hermano Caín que mata a Abel Encuentra ese reproche de Dios ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama al cielo Que puedan reflexionar aquellos que están tentados a quitar la vida a los demás No tienen derecho Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otras personas No solo debemos repudiarlo No solo debemos repudiarlo Ese crimen Sino cada uno y cada una hacer lo que se pueda Para ir eliminando la violencia Sembrando la ley de Dios Educando a aquellas personas Que jamás quizás recibieron una educación moral En su hogar, en su familia Aquellos que crecieron Aquellos que crecieron Embrutecidos por el Dios dinero Y que son capaces de quitarle la vida a otras personas Por unos medios materiales que ahí se quedarán Y que nunca disfrutarán Y que nunca disfrutarán de ellos Sobre todo jamás tendrán la paz interior en su conciencia Sabiendo que son asesinos Eso no solamente toca a una parte del país Nos toca a todos y nos hace sufrir a todos Hoy queremos orar por esas familias Que están sufriendo La muerte de seres queridos inocentes Queremos orar también por ellos Que ya están en la eternidad Y pedimos la misericordia de Dios para ellos Y sobre todo por los asesinos Para que se conviertan Para que reconozcan el mal hecho Para que otros que quizás están tentados a eso No lo hagan Así no se construye una mejor Honduras No podemos seguir así Honduras tiene que cambiar Honduras debe reconciliarse Y pensar en hacer el bien Es lo único que nos llevaremos Al momento de presentarnos Ante nuestro Creador y Redentor Tenemos que orar mucho más Para que nuestro país se acerque a Dios Tenemos que orar mucho más Para que Dios toque los corazones de piedra Y puedan convertirse a hacer el bien Ante el Evangelio de hoy Nos preguntamos ¿A los pies de quién nos sentamos nosotros? ¿A quién estamos dispuestos a escuchar con atención? ¿Por quién estamos dispuestos a dejar nuestras cosas? ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? Como creyentes Tenemos que dejarnos recibir por Jesús Él nos libera De la obsesión de querer controlar todo en nuestra vida Jesús nos invita Jesús nos invita A vivir en la confianza Y en el abandono a Él Hoy también podemos preguntarnos ¿Qué es para mí lo único necesario? Aquello que necesito verdaderamente Para vivir en paz En amor Haciendo el bien Que este día podamos decirle al Señor Jesús Lo importante es escucharte a Ti Ponernos a Ti Ponernos a Tus pies Y disfrutar del amor Y de la vida Que Tú nos ofreces Siempre Que este amor misericordioso de Cristo Nos haga comprender Que es lo más importante Que es lo más importante Para vivir en paz Y hacer una Honduras mejor Gracias por ver el amor 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 Gracias por ver el amor